Buenos días, si descansaron, nos dejó dormir el sueño. Pues bien, qué alegría que nos encontremos entonces para seguir haciendo este recorrido, este itinerario espiritual que pretendemos hacer en el día de hoy. Y ustedes encontraron en sus carpetas una estampa, una imagen, que es esa escena tomada del cuadro de Rembrandt y que ilustró tanto el libro de Nohwen sobre el regreso del hijo pródigo, que es esta. Y detrás está precisamente la parábola que está en el capítulo 15, versículo del 11 al 32. Pero yo quisiera que antes de retomar la parábola como tal, retomáramos el contexto en el que nace la parábola. Porque para mí es clave ese contexto, que está en el capítulo 15 de Lucas, en ese versículo primero. Primero, segundo, el versículo del capítulo 15 de Lucas, y dice así. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Marcos dice, Mateo dice muchos, aquí dice todos. Los recaudadores de impuestos y los pecadores, es decir, los torcidos de la época, se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban, este recibe a pecadores y come con ellos. Los fariseos, los buenos de la época, los doctores, los que cumplían la ley, los inmaculados, los que no se equivocaban, los que tenían, según ellos, el favor de Dios, los benditos de Dios, murmuran y dicen, este recibe a pecadores y come con ellos. Él contestó con la siguiente parábola y empieza con tres parábolas. La de la moneda, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo prójimo. Las tres tienen la misma estructura. Se pierde, se busca, se encuentra y se alegra. ¿Por qué es importante el contexto? Porque con la parábola Jesús va a dar respuesta al sentir del fariseísmo. Jesús es la respuesta de Dios al hombre, es el rostro de Dios. El pueblo judío intuía quién era Dios, pero es en Jesús que se nos revela el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Ese es Dios. Ahí está Dios. Dios no actúa de una manera parecida, igual. Jesús no hizo cosas que el Padre no haría. Porque a veces sí, miramos a Jesús, pero, ay, tan bueno Jesús, pero qué miedo con el Padre. Es el mismo, son los mismos sentimientos, es el mismo orar, es lo mismo, es Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Entonces vamos a leer la parábola de espacio, esta parábola la hemos conocido mucho. De hecho uno a veces va a misa y entonces uno empieza a leer el Evangelio y la gente dice, ah, ese ya me lo sé. Pero como las palabras son de vida eterna, algo nuevo nos tendrá que decir. Un hombre tenía dos hijos. El más joven, el menor, le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro país, donde todo lo derrochó viviendo de una manera desenfrenada. Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y él deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras que aquí yo me muero de hambre. Nos vamos a quedar hasta ahí con la parábola. Se va el muchacho. Papá, deme la parte de la herencia que me corresponde. era de los pecados sociales más graves de la época. Porque pedir la herencia era desear la muerte del padre. Y en una cultura tribal, el padre, el patriarca, era la imagen de Dios. Era la autoridad de Dios. El patriarca era desear la muerte de Dios, era desear estar lejos de Dios, estar lejos de la bendición. Me parece tan interesante la actitud del papá. La parábola es precisa. El papá rápidamente le repartió lo que le correspondía. Le dijo, ¿cómo se le ocurre? Desagradecido. Conmigo no, yo no le voy a dar nada. ¿Qué amor tan grande? Tome. Vaya, sí. Ustedes creen que el padre no sabía lo que le iba a pasar a este hijo. Que el padre no tenía en el corazón qué clase de hijo disco lo tenía y en qué iba a terminar toda la historia. Pero eso se llama libertad, que es un rostro hermoso del amor de Dios para sus hijos. Dios nos ama libremente. Dios no nos ama porque estemos aquí o allá, porque vivamos en esta religión o en aquella, porque practiquemos esto, no lo practiquemos. Nos ama porque Él es amor y no sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa. Ese es Dios. Dios es amor y así lo define Juan. No es otra cosa. De entrada les digo, Dios tiene muchas incapacidades. Dios no es omnipotente como nosotros lo hemos entendido. Dios lo puede todo. Dios no puede. privar al hombre de su libertad porque Él lo ama. Es un incapaz. Es una de las incapacidades de Dios. Tiene muchas limitaciones. Dios no puede lastimar a sus hijos porque dejaría de ser Dios. Y una vez le digo que no sabe ganar loterías. ¿Sabe por qué? Porque no sabe a cuál de todos los que le están rezando dársela. Si jugara todos en el mismo número estaría más fácil. Que es que a Dios le hemos puesto tareas que no son de Dios. Dios no sabe sino amar al hombre. Y dentro del amor respetar la libertad con que fue creada. Dios no amó a este hijo o a este otro porque estuviera haciendo lo que Él quería que hiciera. Sino porque su amor es más grande incluso por encima de lo obrar del hijo aunque no vaya de acuerdo con su querer. Y dice que le entrega la parte de la herencia y el hijo vende y se va a un país lejano. Vamos a hablar un poco del partir de casa. ¿Qué hace que nosotros nos vayamos de casa? ¿Qué hace que nos vayamos o tomemos distancia de Dios? Todos en algún momento hemos estado lejos de Dios. Puede que incluso en este momento aunque estemos en un retiro estemos lejos de Dios. ¿Qué hace que tomemos distancia de Dios? Yo creo que hay muchas cosas que nos pueden distanciar de Dios. En primer lugar muchas realidades de dolor que hemos vivido. Muchos sufrimientos en los que le hemos echado la culpa a Dios. Y le hemos echado la culpa a Dios porque cuando se murió ese ser querido alguien te dijo Dios se lo llevó porque lo necesita. Y usted le dijo más que yo. porque apenas se murió ese pequeño tú alguien te dijo es que Dios corta las flores más bellas para él desde pequeñas. No, pues tan querido Dios. Porque tú le rezaste mucho a Dios que no se muriera y se murió. Y le rezaste con mucha fe. ¿Sabe por qué no vamos de casa? Porque es que yo trato de todas las cosas bien y a mí va muy mal y yo voy a poner es que obra muy mal y le va muy bien. Dios es un injusto. ¿Sabe por qué nos hemos ido de casa? Muchas veces porque nos han puesto ofertas aparentemente más atractivas y con menos compromiso. Porque nos han puesto a vivir realidades de bienestar y confort que no nos tallan y no nos exigen nada de nosotros. ¿Sabe también por qué nos hemos ido? Porque nos parece que Dios de alguna manera administra la maldad. Si Dios existe ¿por qué hay tantos niños sufriendo? Si Dios existe ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Si Dios existe ¿por qué vemos una escena como la de ese niño que iba en esa balsa de migrantes tratando de huir de la guerra muertico en una playa ahogado? ¿O sea no nos conmueve eso? Si me preguntan ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si Dios existe? Si Dios lo puede evitar ¿por qué no lo evita? Porque Dios permite tanto sufrimiento tanta enfermedad y tantas lágrimas ¿y por qué me la montó a mí? Es muy probable que salgamos de allá de casa por eso también es probable que nos hayamos ido de casa porque nunca nos hubiéramos sentido en ella porque siempre percibimos un papá que nos señalaba nos juzgaba y no nos aceptaba como nosotros que a toda hora nos estaba retiñendo y señalando nuestro pecado y que a toda hora nos estaba amenazando con echarnos fuera hay muchos jóvenes que huyen rápido de sus casas porque su casa no es su casa no se sienten cálidos porque nuestro papá es como esquizofrénico a veces que dice que nos ama mucho pero nos lastima que nos ama infinitamente pero no nos perdona nos castiga es como un dios esquizofrénico ¿cierto? un papá esquizofrénico un papá que supuestamente da la vida por nosotros pero que permanentemente nos está amenazando con quitarnos la vida ¿cómo uno se va a uno de casa así? uno se va muy aburrido yo no sé si fue la historia de este muchacho ahorita vamos a ver si fue esa su historia pero muchos de nosotros en algún momento hemos estado lejos de casa e inclusive aparentemente viviendo con nuestro padre y lejos de su corazón ¿cuántos de nosotros nos sentimos dentro de nuestra fe y de nuestra vivencia espiritual profundamente acogidos amados como lo hablamos ayer ¿qué hace que nos vayamos de casa? también nos distancia de casa nuestro pecado es muy común creer que ante nuestro pecado nosotros ya no tenemos parte con Dios y seguimos y seguimos creyendo que ese pecado de la juventud de la infancia será de alguna manera el referente que tendrá Dios para cobrarnos porque también alguien se atrevió a decirnos que nuestro pecado era más grande que el amor del padre alguien se atrevió a decirnos que nuestro pecado tenía mucho más poder y por eso tomamos distancia hemos tomado distancia del amor ¿y qué le pasa a uno cuando toma distancia? ¿cómo le va al ser humano cuando le pasa cuando toma distancia? la vida se transforma en un lugar de muerte ya no es la vida pues bien ¿quiénes son los que están señalando a Jesús porque se sienta con pecadores? porque come con ellos aquellos que creen que la vida es una justificación por nuestros propios medios cumpliendo normas hay gente que le dice a uno padre yo soy buena diez mandamientos pregúntemelo yo los cumplo todos bueno a veces fallo en uno en dos pero ocho o dos gano y le dije yo no mato yo no robo yo yo no deseo la mujer del prójimo ya no deseo ni la mía entonces ¿cuál es mi pecado? yo cumplo lo pregúnteme y verá miren como son nuestras confesiones nuestras confesiones son una tabla de contabilidad con veces y todo con tres domingos o cuatro hay gente padre yo falte a tres domingos a misa o serían cuatro no métale cuatro mejor a la confesión mejor que sobre en domingos hemos confesado y todavía tenemos catequesis de niños en una comunión y confesiones donde llegan con el listado de diez mandamientos y preguntas de cada mandamiento para que vayan chuleando en qué pecado cayeron ¿por qué? porque es que el fariseismo nos reclama cumplir la norma cumplir la norma y justificarnos por nuestros propios medios y justificarnos por nuestros propios medios hay que ir a contar con una lista interminable y nos vamos angustiados ¿será que se me olvidó decir algo? padre los que no me acuerdo yo no sé si yo confesé esto la vez pasada ¿por qué? porque es que no sabemos quién es el padre es que no sabemos quién es Dios y ante el desconocimiento de Dios hemos hecho una imagen pésima de Él y la hemos hecho desde la ley desde el fariseísmo desde el cumplimiento de normas y por eso nunca nos hemos sentido cómodos en casa por eso muchos se fueron para otros lugares por eso muchos quisieron estar en el abrazo en otro lugar porque en la casa no se estaba bien y nos hemos ido ustedes saben cuál es la fuente del gran ateísmo de los grandes ateos nuestra fe católica o por lo menos cristiana grandes ateos se hicieron ateos dentro de la fe ustedes saben por qué Nietzsche mató a Dios ustedes se lo han preguntado que Nietzsche era hijo de un pastor protestante radical donde todo era pecado donde todo era amargura donde el hombre se tenía que aniquilar para que Dios fuera Dios él decía yo no concibo un Dios que no se ría ni baile con el hombre yo no lo consigo y a él le decían es que para que Dios sea Dios hay que aniquilar al hombre entre más sufra el hombre más es Dios busque sufrimiento así no nos decían que Dios nos bendice con el sufrimiento que esa enfermedad es un regalo de Dios que Dios te está probando porque te ama eso no lo han dicho que dijo Nietzsche si para que viva Dios tiene que morir el hombre que muera Dios y que viva el hombre Feuerbach decía que feliz fui el día que me liberé de un Dios que me respiraba en el cuello para mandarme a los infiernos que feliz fui ese día que fui capaz de mandar a ese Dios al tarro de la basura ese Dios que me respiraba en el cuello para mandarme a los infiernos y que después me decían que me amaba yo eso no me lo creo yo no creo que me ame lastimando a mí que no me quiera tanto a mí que no me quiera tanto por eso Dios se volvió el agua fiestas y no se volvió la alegría de los hombres porque en las fiestas no estaba Dios porque en los paseos no iba Dios porque donde había alegría no estaba Dios siempre era sospechosa y tú sí la alegría si este Papa nos está pidiendo que leamos que Dios es amor es porque no lo sabemos si este Papa nos está diciendo la alegría del Evangelio de la buena noticia es porque no somos alegres y empezamos a ver una vida de jartera en la fe no somos alegres no somos felices con nuestra fe tenemos con todo respeto un camino de fe de amargura así que el muy alegre es sospechoso mírenlo en nuestra iglesia misma rostros adultos serios el más bravo es el parco la monja más brava es la rectora del colegio y la más alegre la niña que toca guitarra la monjita joven la tiene que sacar porque puede resultar peligrosa tanta alegría en un colegio o en un lugar de Dios y todos nos vimos como paralizando y llenando nuestra vida de fe de estructuras entonces nos provoca irnos de la casa yo les quiero dar parte del testimonio algún momento de mi vida estuve lejos me provocaba ir a misa no provocaba nada que me regañaran yo estudié con curas y quedé curado cobrado porque cuando llegaba el padre del salón no llegaba el abrazo de Dios llegaba la disciplina la norma los que íbamos para rectoría la amenaza porque yo nunca los vi en una cancha cuando jugando fútbol ni en las fiestas del colegio nunca los vi si yo volví en una oficina donde uno entra era entrar como con el coco y no estoy diciendo que eran hombres malos no profundamente buenos santos pero yo creo que también padeciendo un Dios que desde niño les entregaron y que no fue el Dios de la seducción del banquete de la alegría entonces nos vamos de casa nos vamos tomamos distancia preferimos estar más cómodos yo fui uno de los que pensaba pues condenado en esta vida y condenado en la otra pues más o menos me va a disfrutar esta ah no una de las dos pues ya como que la otra no tiene salvación porque el pecado es tan grave que yo veo que por más esfuerzos que haga me toca la paila mucho o por lo menos una buena temporada en el purgatorio entonces si es así por lo pronto disfrutémonos esta ¿sí o no? y disfrutémonosla en el pecado porque todo era pecado todo lo bueno hay gente que dice que que todo lo bueno o es pecado o engorda todo según un amigo que le fue muy mal en el matrimonio y dice que si el matrimonio fuera bueno la iglesia ya lo hubiera prohibido ahí le fue pues mal no es el caso de todo el mundo de hecho mis papás son muy felices pero así esas son las frases que tenemos pero mire de que está cargada la mente del hombre de que está cargada de que está cargada la mente del hombre frente a unas prácticas religiosas llenas de culpas de normas de sanciones y de un Dios que te respira en el cuello para mandarte a los infiernos para mandarte a los infiernos y eso nos lo han dicho hablaremos ahorita un poco más adelante voy a hacer toda una caricatura de ese Dios a ver que de eso tenemos nosotros que de eso todavía tenemos y ahí vamos a entender porque muchas veces estamos lejos de casa lejos de casa y Jesús llega con un rostro distinto a decirnos no es eso no es lo que ha pensado el pueblo judío un pueblo de malditos y benditos un pueblo de excluidos un pueblo de señalados un banquete que no se podía servir para todo mundo Jesús un maestro sentado con pecadores que escándalo que escándalo a la mesa con ellos con todos el maestro el levi por eso esa escena de esa mujer que llega con ese perfume a esa como le dice el pariseo piensa hacia adentro y dice si este supiera quien la está tocando es que es una pecadora la que está tocando a Dios en la persona de Jesús si supiera quien es no lo permitiría y Jesús le dice Pedro yo te hago una pregunta alguien debe mucho y se le perdona alguien debe menos y se le perdona quien amará más quien estará más agradecido al que mucho se le perdonó eso es lo que está haciendo esta mujer pero era un escándalo Jesús fue un escándalo yo creo de alguna manera que el primero que se fue de una casa así fue Jesús Dios se quiso oír de una religión que lo asfixiaba que le quitaba su rostro Dios quiero quiso oír de una religión que le apagaba el corazón para amar a los hombres Dios no se conformó con que lo tuvieran prisionero en la norma en la ley y que en nombre de él fueran capaces de decirle a uno de sus pequeños maldito Dios tampoco se hubiera quedado en casa Dios tampoco se hubiera quedado en casa quien no es la historia de este muchacho porque su papá era distinto sin embargo a veces nos quedamos y no solo nos quedamos en casa sino que nos vamos convirtiendo en ladrillos de esa casa y nos gusta generar la estructura y nos gusta condenar al otro y señalar al otro y juzgar al otro porque no camina como nosotros caminamos si nosotros estamos llamados a ser el rostro fascinante de papá Dios que clase de rostro estamos siendo dentro de los nuestros cuantas veces no hemos peleado con esos hijos con ese esposo con esa esposa con ese hermano con esa hermana porque no caminan con nosotros porque caminaron en otra religión porque están distantes porque están fríos espiritualmente y cuantas veces uno más acaba de decirles hay una vida eterna cuidado piense muy bien que está haciendo Dios lo está viendo y Dios no se queda con nada y Dios se la va a cobrar y Dios te tiene señalado y lo que usted está haciendo no tiene perdón de Dios y no se le olvide que usted vive en el pecado ¿cuántas veces hemos sido nosotros esa casa para que otros se vayan para que otros tomen distancia para que no les provoque para nada estar cerca de Dios para vivir como usted así amarga yo me quedo sin Dios para tener esas parálisis y ojo que hay muchas corrientes de iglesia que apuntan cada vez a tener una casa más estrecha más oscura y con menos afecto estamos condenando todo absolutamente todo desde el cristianismo eso no es cristianismo como le decía antes puedes hacer la pregunta en un evangelio dice que uno debe hablarle al hermano que se provoca y hablarle a tiempo y a destiempo y hablar con el amigo con otra persona para que le haga entender que está dobrando mal eso es corrección fraterna y eso es hermoso primero llámalo a solas que cada cuenta habrá salvado a tu hermano si no trae a tu hermano y si no la comunidad háblale no júzgalo son dos actitudes distintas es que tú puedes hablarle a tu hijo a decirle hijo es por acá otra cosa es que tú lo juzgues y lo mandes al infierno antes de tiempo y que inclusive le retires el afecto que no vuelvas a visitar a frecuentar a frecuentar esa persona porque está caminando pensando distinto que incluso le saques de la casa que no permitas música en tu casa porque es diabólica porque está moviendo y oyendo el diablo en todas partes porque todos los programas son subliminales porque hasta la forma de vestir es pecaminosa porque a Dios solo se le puede recibir de rodillas y si no estás cometiendo un grave error y un pecado gravísimo porque es que por ahí se está moviendo mucha corriente de iglesia con todo respeto con todo respeto que tú no eres digno de Dios que tus manos son demasiado impuras para recibir a Dios sí por eso es que necesitas tenerlo ahí en esas manos por eso es que lo necesitas contigo porque si tú fueras perfecto inmaculado ya no necesitarías de Dios entonces si Dios es casa a ropa lugar de pan la casa del pan de la ternura ¿qué clase de casa estamos siendo para que nuestros hermanos quieran estar? ¿en qué clase de casa hemos estado para que a nosotros a veces nos provoque irnos? porque si estamos viviendo esta experiencia de retiro es porque nos sentimos tan complacidos y tan abrazados que queremos sentir permanentemente ese abrazo o estamos acá porque todavía seguimos cargando un lastre donde creemos que no tenemos un lugar en el corazón de Dios y estamos ansiosamente angustiadamente buscándolo porque creemos que algún día Dios nos sacó de su corazón es muy importante que sepamos esto hermano todos nosotros nos podemos ir del corazón de papá Dios y Dios nos deja tomar distancia de su corazón Dios no impide que le demos la espalda Dios no impide que caminemos sin él Dios no impide eso Dios nos ama libremente pero Dios nunca nunca va a sacarnos de su vida Dios nunca dejará de esperarnos al regreso al regreso es que yo ofendí a Dios no, no usted a Dios no lo ofende es que Dios es Dios usted tiene poder de ofender a Dios no, no usted lastima su vida y yo creo que si algún sentimiento puede acompañar a Jesús es que Dios si se comparece si se entristece ante la herida de su hijo Dios le duele nuestro dolor a Dios le duele ver nuestra vida arruinada por nuestra libertad pero nunca deja de amarnos infinitamente quieren saber entonces que Dios nos ama a todos por igual ay yo todo lo que he hecho para que me quiera más como me va a amar a mi igual igual que a un asesino y es que Dios es muy raro ni siquiera que no se parece a nosotros sino que nosotros nos tenemos que parecer a Él como que Dios me ama a mí igual que a uno que que reniega de Él y se declaró ateo me ama igual es tan hermoso porque el otro hijo no le estaba pidiendo la herencia y el texto dice les repartió a ambos por igual cada uno en libertad tiene la mayor riqueza de mi corazón tómela todo el amor tómela haga con eso lo que quiera pero todo absolutamente todo por igual padre es que yo mire mi hermana lleva 20 años caminando en el amor de Dios yo apenas llegué hace 8 días le pagó lo mismo a los que llegaron en la mañana a los que contrató en la tarde si bien que es que Dios no sabe nada de matemáticas a todos por igual y ustedes creen que él murió en la cruz por unos y no por otros ustedes creen que Dios murió en la cruz por unos y no por otros ustedes creen que la salvación fue para unos y no para otros ustedes creen que el único ladrón que estuvo esa noche ese mismo día en el paraíso fue el que le pidió el paraíso hasta el que estaba renegando llegó yo me imagino la cara del otro pero vea pues semejante acto de atrevimiento el mío no yo creo que cuando estemos ahí no nos va a sorprender eso porque el amor será tan absoluto en nuestro corazón que todo será bonda y no habrá nunca mal sentimiento pero no les parece que desde ese punto de vista Dios es injusto Dios es injusto desde ese punto de vista Dios es injusto y cuando terminemos de leer la parábola se van a dar cuenta que ese es el reclamo del otro hijo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es que te ocurre? a mí ni siquiera una gallinita pues para matar a un sacocho ¿cómo le ocurre? eso es lo que yo quiero que descubramos hoy lo fascinante y extraordinario de Dios 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 no es como nosotros somos nosotros los que tenemos que ser como Él Dios es un escándalo en la persona de Jesús Dios no es el mismo Dios con todo respeto del Antiguo Testamento Dios fue la novedad en la persona de Jesús el pueblo de Israel tenía una intuición y era buena y era sana y era con recta intención pero absolutizaron tanto la ley que asfixiaron lo que cargan en el arca que eran las leyes se fueron absolutizando tanto que eran más de 260 preceptos de obligatoriedad y más de 600 en total casi que la salvación era imposible solo para inmaculados o para aquellos que todo el día se la pasaban meditando y repitiendo la ley aunque sus amores estuvieran abandonados en sus casas ese no es Dios el Dios de Jesucristo padre ¿cómo que no? hay unas características distintas y se los voy a probar y lo que estoy diciendo puede sonar muy grave y puede que me manden a la ojera por eso pero a mí no me digan que el Dios que reveló Jesucristo es el mismo Dios que predicaban los sumos sacerdotes el Sanedrín los fariseos los doctores y levitas en el templo y en las escuelas como la de Gamaliel no me digan que era el mismo Dios que tenía Pablo cuando perseguía a los cristianos no me lo digan ¿saben por qué? porque si el Dios que reveló Jesucristo fuera igual al Dios que predicaban ellos a Jesús no lo hubieran matado no hubiera resultado tan incómodo no les hubiera estorbado tanto no les hubiera hecho tanto daño social porque Jesús cambió el orden social porque era una teocracia era un poder político unido a un poder religioso y el orden social estaba ahí estipulado por eso existían castas y estratos y lugares para unos y vetados para otros y Jesús empezó a sentar a la mesa a los que nadie sentaba y desde ahí empezó a cambiar el orden social porque empezó a decirle benditos a los que otros les habían dicho malditos por eso resultó tan incómodo Padre ¿cómo comprender entonces cuando a nosotros siempre nos han dicho que la Biblia fue escrita por hombres pero por inspiración de la Espíritu es que es verdad la Biblia tiene una intencionalidad y hago ahí un pequeño paréntesis importante yo ayer les dije que la Biblia no es lo que dice sino lo que quiere decir esto no es una biografía esto no es un libro histórico aunque tenga elementos históricos no es una biografía aunque tenga datos biográficos es una intencionalidad de comunicar al pueblo una historia de salvación es un libro de historia de amor cuando tú tienes una relación con una pareja tú empiezas a guardar en una cajita todo lo que la pareja te va dando que la cajita de chicles que la rosita que la cartica que la estradita cine todo cuando yo llego y veo esa caja que veo un basurero que basurero y yo voto eso y soy capaz de generarle a esa niña una depresión va y esculca la basura hasta que encuentre hasta el último papelito ¿por qué? porque eso no es lo que dice lo que quiso decir por eso eso hay que leerlo en un contexto ¿por qué es tan importante esta cajita y no otra? porque fue la que me dio el día que nos hicimos un novio entonces no es cualquier cajita yo la cambio por 10 no, es que es eso pero cuando yo conozco el contexto en el que te dio esa cajita yo ya empiezo a saber qué significa esa cajita para ti así hay muchos textos en la Biblia todos los textos de la Biblia tienen esa intencionalidad de comunicar el amor de Dios lo que pasa es que el pueblo porque es interpretación humana empezó a absolutizar la ley tratando de darle más honra a Dios creían que entre más absolutizaran la ley como estaba ahí representado Dios más estaba amando a Dios yo soy de los que sostengo aunque hay teólogos que dicen que no que si Dios no nos hubiera visto tan confundidos nos hubiera hecho hombre pues no lo vendría a revelar no vea es que usted no ha podido entender esto soy porque están diciendo que es esto claro es una historia por eso hay que leerlo en marco que es el antiguo testamento es un paradigma que nos dice que Dios salva al hombre de todas sus esclavitudes que Dios es un Dios que libera que Dios se la juega por el hombre y que Dios lo salva porque lo ama y lo ama porque lo creo y ya lo hablamos porque es su criatura somos criaturas de Dios infinitamente amadas y por eso Dios se la juega para salvarnos que pasa es que el pueblo pensó que se salvaba por sus propios medios justificándose en la ley ese es el paradigma pero la norma normativa del cristiano no es el antiguo testamento es el nuevo testamento yo creo que ahí nos hemos equivocado hemos hecho más énfasis y hemos tratado de leer el nuevo testamento a la luz del antiguo es al contrario es el antiguo testamento a la luz del nuevo es desde Cristo que eso empieza a tener un sentido diferente y ahí es donde entendemos que tal vez nos habíamos equivocado la norma normativa del cristiano es Jesús de Nazaret el nuevo testamento ese que nos revela lo otro pueden ser arcaísmos que traemos del antiguo cosas para ajustarlas en el nuevo y leerlas desde el nuevo no señores es Cristo por eso la mirada y los ojos puestos en él que te dice Jesús a la vida que dice Jesús con su vida para tu vida mire lo que está diciendo aquí está el fariseísmo son los fariseos los buenos los cardenales de la época los obispos los sacerdotes los religiosos de la época tratando de hacer las cosas bien porque trataban de ser coherentes hasta lo último los que le dicen usted porque está la mesa con esos pecadores con esos publicados con todos Jesús al oírlos empieza a cambiarles la forma de mirar y empieza con esas parábolas a decirles no han entendido le voy a buscar el paralelo en Mateo en Mateo 9.9.14 como lo habíamos mirado la otra vez que dice el Señor ahí mire que hermoso cuando iba de allí vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos es decir el torcido torcido social uno del pueblo reclamando impuestos para el imperio romano era negar la bendición era darle la espalda a la alianza era un traidor el traidor de los traidores sentado es estar postrado por el pecado y Jesús pasó y le dijo vea Dios se va a condenar no claro que le dijo Jesús pues le dice sígueme lo invita a seguirlo él se levantó y le siguió y estando Jesús en la casa de Mateo sentado a la mesa en la casa de un pecador muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos al verlo los fariseos le dijeron ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿por qué? es que no lo puede hacer es que es un escándalo además lo está haciendo en nombre de Dios está haciendo todo lo contrario a lo que nosotros hemos dicho porque hemos dicho que Dios no se puede sentar ¿por qué? él lo oyó y contestó Jesús tenía un oído de tísico ¿qué oído? afinado no tiene necesidad de médico los sanos sino los enfermos vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio amor con la miseria humana quiero y no ritos vacíos eso es lo que yo quiero no vine a llamar a justos sino a pecadores eso fue una bofetada no lo mataron ahí porque estaba con muchos amigos no lo mataron antes porque tenía una capacidad de volarse ahí está él se metía dentro de la gente de los derechos aquí se armó una revuelta pero Jesús fue un buscapleito Jesús fue un buscapleito es que Jesús empezó a desmoronar todo ese poder religioso y político fundamentado en la norma en la ley y en las cartas sacerdotales es que usted ya nacía en una carta sacerdotal y usted era de los buenos pero usted nacía enfermo o de una familia de extranjeros o pobres y ya usted era un maldito cargando su pecado o el pecado de sus padres todavía los sentimos a una amiga mía le murió su niña que desde que nació estuvo en la clínica cumplió dos añitos en la clínica un tratamiento horrible y murió y lo primero que le dijo el papá usted que esperaba si ese niño nació fuera del matrimonio usted pensó que es que Dios le iba a dejar a esa niña un papá bueno practicante de la religión asistente a misa como ninguno hace seis años fue eso eso no fue allá en él en los primeros siglos del cristiano no sorprende cuántas veces hemos creído que lo que nos pasa es un castigo de Dios cuántas veces no hemos creído que es que Dios nos está cobrando algo que hicimos antes así eran ellos por eso esa casa resultó tan estrecha y por eso a veces sigue resultando y por eso muchos se van de casa el pecado del hijo pródigo no fue irse de casa fue irse del corazón de un padre bueno y ahorita lo vamos a mirar yo justifico a los que se han ido porque los han condenado antes de tiempo yo no entiendo por qué después de experimentar un amor tan grande a veces queramos yo siento que la iglesia ha tenido siempre una muy recta intención pero también creo que es mucho más fácil vivir la ley que el amor entonces ha sido más fácil predicar la ley y seguir ajustándonos a ello eso es cuando una mamá le dice llega a las 12 o lo dejo durmiendo afuera usted reniega pero llega a las 12 pero cuando una mamá te dice tú sabes que tengo una enfermedad muy grave que no me duermo hasta que tú no llegues tú verás a qué horas llegas te dañaron la noche te la dañaron es que usted la ley la vive por su propio medio pero para vivir el amor necesitas de la fuerza del espíritu sin Dios es imposible amar de verdad sin Dios es imposible amar de verdad porque Dios es el amor ama uno desde los rostros que le hemos puesto el amor que eso no es Dios que yo te amo dominantemente no son dominaciones eso yo amo amor el verdadero amor es Dios y solo podemos amar de verdad desde Dios pero necesitamos la fuerza de su espíritu que nos ayude a caminar y como somos soberbios y queremos amar a nuestra manera más fácil nos ajustamos a la ley acomodamos nuestra conciencia a ella y responsabilizamos a la ley de nuestra salvación porque además nos hemos creído condenados ¿cómo te vale vivir la norma? una estructura totalizante que te toque una campana y tú estés ahí pero cuando te dicen tienes que estar aquí hasta tal hora pero es tu responsabilidad puede que nos cueste un poquito más no hay nada más cómodo que entregarle la responsabilidad de nuestro bien obrar a otros por eso resulta tan cómodo y por eso hoy tantos movimientos de iglesia de estructuras totalizantes asfixiantes están llenos de seguidores eso es que desde el principio lo de la estructura o sea que es mucho más cómodo usted entregarle la responsabilidad de sus buenos actos a otro porque lo condicionan desde la ley que a su propia libertad y el amor por hacer las cosas cuando a usted le dicen usted tiene que hacer esto y esto usted lo hace y si no el problema es que usted me dijo que lo hiciera pero cuando dicen tú ya sabes qué debes hacer es mucho más difícil es mucho más difícil vivir desde ahí por eso yo hablaba hoy hay muchos movimientos en nuestra iglesia que tienen estructuras totalizantes y están llenos de seguidores ¿por qué? porque de alguna manera yo no tengo que preguntarme qué tengo que hacer dicho de otra manera hoy vivimos desde morales desde una moral que es una norma y yo la cumplo no la cumplo pero es una moral el cristiano no vive moralidades vive éticas la ética es un llamado a ser ¿cómo debo obrar yo siendo hijo de Dios? incluso aunque a veces me toque ante esta moral ser inmoral ¿cómo actúa un hijo de Dios? ¿por qué cuando a tu amigo que fue amigo toda la vida lo cogieron preso por narcotráfico no lo vuelves a visitar? porque visitarlo sería muy inmoral pero es cristiano porque te está diciendo que eres capaz de quedar en evidencia con la sociedad de que tienes un amigo narcotraficante y que incluso duden de ti pero es que tú estás llamado a no cerrarle el corazón a quien se ha equivocado y mucho más cuando ya ha tenido un lugar en ese corazón el judaísmo era una moral absoluta y Jesús vino a regalarnos la ética divina a que seamos hijos de Dios a que actuemos como hijos de Dios y a que vivamos como hijos de Dios que estoy yo llamado a ser hijo de Dios para eso como lo veremos hay que tumbar a veces intrusivas estructuras hay que tumbar techos muchos techos no conformarnos con ser lo que deberíamos ser conocí a alguien un día que no visitaba a su hermano muriéndose de cáncer porque era casado por lo civil porque en el colegio le dijeron las monjas que la educaron que si lo hacía ella era cómplice de ese pecado que estaba comulgando con ese pecado y por eso cargaría con ese pecado estaba haciendo lo que tenía que hacer según la ley como lo hacía Pablo persiguiendo a los cristianos Pablo Pablo era el más santo dentro del fariseísmo si el judaísmo nombrara santo en esa época él sería el santo porque todo lo hacía conforme a la ley no lo visitaba por cosas de Dios y el Espíritu esta persona decidió visitar a su hermano se abrazaron hablaron fue hermosísimo el encuentro fui testigo de él dos días después murió su hermano estuvo lucido ese día perfecto de hecho no estaba como para morirse ya pero le dio un paro cardíaco que paz tan grande en ese corazón hizo lo que Jesús le dijo que hiciera no lo que la ley ni el catecismo le dijo en su momento hizo lo que tenía que hacer ese es el cristianismo a veces ha resultado muy estrecha y muy incómoda la casa ¿por qué? porque no hemos conocido al padre no salió un padrazo muy miedos nos salió un obro muy miedos un justiciero muy miedos y por eso no nos sentimos como en casa pero si nosotros hemos sido esos hijos que hemos experimentado el amor hoy entiendo porque estamos regresando no fue el caso del hijo pródigo él sí sabía de la bondad de su padre vamos a cerrar un instante nuestros ojos vamos a entregarle al señor este momento que vamos compartiendo vamos a decirle cuánto lo amamos vamos a decirle que queremos estar muy cerca de su corazón y nos vamos a llevar como pregunta para el trabajo que vamos a hacer ahora vamos a tener un trabajo personal un momento de una horita y en esa pregunta nos vamos a llevar como reflexión que tan cerca estoy yo del corazón de mi padre o sea estoy en casa o estoy viviendo en un país lejano si estoy en casa ¿por qué permanezco en ella? y si estoy en un país lejano ¿qué me impide regresar? ¿qué me impide regresar? a los brazos a casa a la ternura partir significa tomar distancia ¿qué tan distantes o cerca estamos de Dios? a la ternura